Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Siempre sale encendida Busca a su amiga Una motista Le gusta la Evahita Ella no se agota No se queda tranquila Yeah, yeah, yeah Sale encendida Busca a su amiga Una motista Le gusta la Evahita Ella no se agota No se queda tranquila Yeah, yeah Tú mejor no la sigas Y no es normal Que me tenga que acordar de ti cuando me siento mal Sabes todo lo que quiero y olvidarte no puedo Y no es normal que me tenga que acordar de ti cuando me siento mal Sabes todo lo que quiero y olvidarte no puedo Suena así, esto pa' que bailes con Oblimi Ponte mira, pónteme así, retumba Siempre ando chillin', camino por la city Tu sonrisa me gusta en nocturna Si ella toma iniciativa, no te deja alternativa Solo tienes que llegar al final Mírala bien como mira cuando se pone fusiva De tanto bailar con este danzal Y en su mano, mano, lleva su cigarro Y claro, que huele bien Se nota que le gusta fumar de los verdes caros Regular, no le pega bien Me gustan sus caderas como bien Iván Me gusta su manera de ser tan sensual Mamacita pam, pam Si tú quieres bailar y mover, toma racaplam Siempre sale encendida, busca a su amiga Una motista, le gusta levadita Ella no se agota, no se queda tranquila Ye-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh De ti cuando me siento mal Sabes todo lo que quiero Y olvidarte lo puedo Gracias por ver el video